Ustedes siempre me preguntan por esa pintura que hice. Piensan que es falsa, pero no, miren, ahí la tengo. Pero eso sí que creen, la hice súper chueca porque tenía ganas de descansar. Vean ese horizonte, está horrible. Van a ayudar a ponerle un poquito de cinta y vean el error grave. Esto es lo que hacía, por eso quedó así de enferma. Voy a aplicar un poco de azul ultramar en el horizonte y detallar. Ficó un poquito y le quité la cinta y esto es satisfactorio, ¿no les gusta? ¿Saben que a mí no me da pena mostrarles todos mis errores? Tengo un buen. Fue perfecta ahora y pues quién va al mar a pintar, ¿no? Soy la única loca.